¡Suscríbete al canal! Ahora, Gustavo, buenas noches. Sí, es clave esto, ¿no? Viene pasando, está pasando, no en un solo lugar en todo el norte argentino desde hace mucho tiempo. Yo les contaba, la gota que rebasó el vaso en Salta fue el brutal asesinato de una nena, de una criaturita que junto con otras estaba caminando a la vera de una ruta. La cazaron, la violaron y la asesinaron brutalmente y tiraron su cuerpito al lado de la ruta. Esto motivó que estas 25 primeras mujeres, para mí heroicas porque están cambiando la historia, se animaran a hablar y a contar lo que pasa. Hoy vamos a profundizar un poquito en ese tema y vamos a seguir viaje a Chaco para demostrar esto que les digo. Esto pasa en todos lados. Llegamos a Chaco y yo sinceramente creía que iba a encontrar el mismo panorama porque sabía que las mujeres también, al igual que en Salta y en tantos otros lados, eran violadas, asesinadas y abusadas. Creía allí también encontrar con alguien de la justicia que las apoyara, pero me encontré con un panorama totalmente distinto. Veamos la segunda parte. ¿Ven cómo está? ¿Te estaban violando? ¿Te estaban violando? Sí. ¿Sí? ¿Y quiénes son? No, no los conozco. ¿Te metieron a la fuerza? Sí. ¿Te metieron a la fuerza? No, no los conozco de personas, al monte, se esconden y cuando andan las mujeres, uno, dos, tres, salen corriendo y el que la agarra, la agarra y vos agarra una, yo agarro la otra. Y apenas nos vieron y empezaban a corrernos como animales. Esa marca te lo deja para siempre, no se olvida. ¿Cuántos casos crees que hay? Bueno, si 25 se han animado a firmar, debe haber más. Es hora de que esto salga a la luz y que nunca más pase. Este es un puntito de lo que está... Un puntito, un granito de arena. Sí, un granito de arena, sí, porque falta ir a las otras comunidades. Los asesinatos, los crímenes, las desapariciones, están cargados de odio y de racismo. A mí las flores, una niña de 12 años, a quienes asesinan, abusan y la tiran al costado de la ruta. Entonces, al otro día, unos paisanos vieron un grupo de cerdos ahí peleándose, sí, más o menos esta parte. Entonces, se acercaron y vieron el cuerpo de la niña. Ni siquiera la escondieron, la tiraron como si fuera, no sé, un animal. Fue como la gota que rebalsó el vaso. Esto es un basta. Estas denuncias colectivas, es un basta. Dejamos atrás Salta, estamos cruzando Formosa. Vamos a llegar a Chaco, a Sausalito, donde nos están esperando para contarnos más historias del horror que viven estas mujeres. Hola, ¿cómo va? Acá para cruzar el río. De Formosa a Chaco. A Chaco. Este es el río Bermejo. Esta es una de las zonas donde grupos de criollos, de blancos, se juntan a pescar. Y aparecen las chicas, las mujeres de las comunidades. Esta es una zona donde suelen violarlas. Vamos a hablar con la gente. Hola Ariel. ¿Cómo estás Gustavo? ¿Cómo te gustó? Sí, la verdad que es preocupante la desatención, digamos, de parte del Estado. Llegamos al Chaco, donde a diferencia de Salta, en esta provincia nadie escucha el reclamo de las mujeres aborígenes. Las invisibilizan. En Salta, la gota que rebalsó el vaso fue el de Pamela Flores. En Chaco, Jorgelina Reynoso también fue violada y asesinada. Pero acá no hay justicia. Las mujeres exigen respuestas, pero las puertas siempre están cerradas. En estos últimos tiempos son nueve personas que fueron violadas, ultrajadas y, bueno, la verdad que no hay justicia. ¿El último caso? El último caso fue de Jorgelina Reynoso, que sale de su casa y, bueno, le arrebataron la vida. La secuestran, la llevaron a la zona del cementerio, ahí la violaron, la asesinaron. Sí, la verdad que estamos preocupados como pueblo huichí. Las mujeres de la comunidad están frente al juzgado, están haciendo una oración en este momento para que llegue la justicia por tantas mujeres asesinadas y violadas. La Iglesia de Jesucristo entró en el Espíritu Santo, por Dios lo que llamó a la iglesia. Estamos en el juzgado del pueblo, juzgado de paz. Y, bueno, acá está el pueblo huichí pidiendo justicia. Y estamos acá y no hay solución. No los atiende. Nadie los atiende. Nadie. Ya es hora de que nos levantemos y que las mujeres se levanten también. No nos atienden. No nos da la cara a la jueza. Es una vergüenza. Fiscal también. Y nosotros pedimos justicia, justicia, que nos escuche justicia, porque a nosotros nos duele como huichí. A ver, vení, a ver si nos atiende. A ver si nos atiende alguien. ¿Dónde es la puerta? Acá. Buenas tardes. O sea, queremos justicia por todas las que no tienen bocia. Somos varias. A mí, yo también tuve un caso que casi me mataron, pero yo, gracias a Dios, estoy viendo. Y acá para contarlo. Usted es la jueza. De Paz y Faltas. Acá está la comunidad denunciando, bueno, abusos, asesinatos. Dicen que no tienen ninguna respuesta. Nosotros no tenemos competencia en los delitos. Nosotros solamente somos competentes para las contravenciones. Pero no pueden actuar de oficio, darle una mano a la gente. Nosotros sí podemos actuar de oficio cuando ellos, digamos, a recepcionarle una denuncia, que tenemos la misma potestad que lo tiene la policía. Nosotros estamos acá pidiendo justicia. Vos también, como mujer, pedimos justicia. Como jueza, vas a hacer eso. Si vos no haces una denuncia, nosotros no conocemos el hecho, Susi. Y si usted no va a actuar como jueza, ¿para qué estás ahí? No, yo hago mi trabajo, Susi. Yo ya hice todos los informes de correspondencia. ¿O el día que me maten a mí o a mi hija o a esa persona, vos vas a actuar? No, porque no me corresponde. ¿Y para qué sos jueza? ¿Para qué sos jueza? Hay competencias, Susi. Hay competencias. Pero pasa. Pasa. Espera. Salma, guarda. Nosotros somos personas también, no somos animales. Nosotros somos igual que ustedes, igual que todos. Todos queremos la libertad. Todos queremos salir a caminar, a disfrutar solas. Pero no se puede, siempre tienes que salir con tu mamá, hermana, prima, sobrina o algo. Y queremos justicia. Queremos justicia, queremos justicia. Nosotros nos levantamos como madres indígenas por nuestros nietos, por nuestras hijas, por nuestros hijos. ¿Cómo puede ser que nosotros somos de acá, de Sausalito, y si salen nuestros hijos, lo agarran y lo matan? La perversidad de la justicia que tiene la jueza de paz, que es la única jueza que hay en esa zona, a dónde van a ir, a la jueza que tienen cerca, que dice que aunque violen y maten, no es su competencia. Es verdad que no es su competencia, pero tiene una obligación moral de oficio y una obligación por ley de intervenir y vehiculizar las denuncias de lo que está sucediendo en su cara. Años de esto. Y una vez que se animan, la respuesta es la burocracia. Y vos notabas un detalle que resulta impactante, ¿no? En este momento, cuando abrís la puerta del juzgado, Gustavo, por primera vez, lo primero que aparece es un cartel escrito a mano que dice ni una menos. La novedad no es que no los atiendan, porque esto lo venimos mostrando en Telenoche hace 30 años. No los atienden. No está bien, pero deberían echar a los funcionarios que no lo saben. No es una decisión arbitraria atender o no la justicia. A ver, chicos, el aborigen molesta en estas zonas. Molesta. La justicia es para el criollo. El aborigen molesta. Y el aborigen calla. Mansamente. Baja la cabeza. La revolución ahora es que levantan la cabeza y dicen que acá se terminó. Acá esta historia se terminó. Si me mataron a mi hija, a mi nena, la mataron de esta manera, dame una respuesta. Ayer nos contabas dos generaciones de mujeres violadas. Madre violada, la hija producto de esa violación también violada. Totalmente. Y es algo común, normal. Estos ataques son normales. Salen a chinear. Lo decía Lui y es clave. A Lui y a tantas mujeres les duele esta palabra. Porque esta palabra duele. ¿Por qué duele el chinear? Primero porque ahí está la discriminación. Porque esconde la verdad. Porque esconde la verdad. Son aborígenes, son nuestras, son argentinas, no son chines. Y están siendo violadas, no están siendo chineadas. Cuando dicen vamos a chinear, van a violar y las tiran porque si denuncian en la comisaría local, es muy probable que el que toma la denuncia es parte del problema. Y el gendarme también. ¿Entendés? O son amigos de los responsables. Entonces el aborigen molesta. Es una cosa. Es un error. Es claro. Es un error. Bueno, esperemos que con estas repercusiones que ha tenido esta nota, quienes tengan la posibilidad de hacer algo, lo hagan rápido. No, y la obligación de hacer algo, porque es desesperante. Es la obligación de la justicia de intervenir. La obligación del gobierno del Chaco de intervenir. Es una obligación, no es algo que pueden tomar una decisión de hacerlo. Urgente. Gracias Gustavo, impresionante trabajo. Hay novedades ahora.